El primero de marzo murió un señor japonés que nunca vi en mi vida, no lo conocí personalmente, no conozco a nadie que lo conociera personalmente, nunca vi una entrevista suya, no sé lo que piensa, no sé si está casado, si tiene hijos, apenas vi 4 o 5 fotos, las únicas que hay. Pero cuando me enteré de su muerte me destruyó, porque fue el creador del consumo cultural que más feliz me hizo en la vida. Nos enteramos el 7 de marzo y esa noche fue un velorio, todos y todas unidos para llorar a ese hombre que ayudó a construir nuestras infancias e hizo que fueran más alegres y en muchos casos más llevaderas. Y porque uno, cuando está triste, siempre vuelve al lugar donde fue feliz, me volví a ver todas las películas de Dragon Ball y las ordené de las que menos me gustó a las que más me gustó para hacer este video, donde además voy a repasar todos los momentos de la serie que me gustan y a contar algunas experiencias personales. Acomodáse, ojete, porque esto va para largo, porque es mi catarsis, mi descargo, mi homenaje al gran Akira Toriyama. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, todas las películas de Dragon Ball Z ordenadas de la peor a la mejor o dicho de forma más humilde de la que menos me gusta a la que más me gusta porque está basada en una apreciación puramente personal mezclando en el medio de otras cosas que nada tienen que ver con las películas, pero sí con Dragon Ball. Empiezo. Puesto 17. Goku es un super Saiyajin. Este título es más una afirmación que un título, ¿no? Como que se llame Goku tiene pelo negro. En japonés tiene otro nombre, que no estoy en condiciones ni físicas ni mentales para pronunciar, y en inglés tiene un nombre más claro que indica qué película es. Dragon Ball Z, Lord Slug. Y Lord Slug es el villano que, sin mucha excusa, aparece en la tierra y cae con sus súbitos en la formación clásica que veremos en casi todas las películas. El hegemónico, el grandote, el deforme y el bizarro. Cuestión que reúne las esferas del gradón para volverse más joven. ¡Quiero ser joven por la eternidad! ¡Entrégame ese maravilloso don! Y muchos podrían pensar, medio parecido a la saga de Piccolo Padre. ¡Quiero volver a ser joven y poderoso! ¡Quiero la juventud eterna! Y sí, la verdad que sí. Pero no tiene ningún momentazo como si tiene la saga de Piccolo, como con la muerte de Krillin. Está muerto. O el maestro Roche haciendo el mafuga. No puede ser, se cayó. Cuando reviven los pebitos. O como cuando Goku lo atraviesa Piccolo. ¡Qué momentazo este, por favor! ¡Mirá este plano! Bueno, en esta película, ningún momento está a la altura. Está en el último puesto porque la verdad no suma mucho. Si algo le puedo destacar es que tiene una buena participación de Piccolo. Esto es algo que se va a hacer cada vez menos frecuente a medida que avanzan tanto las películas como la serie. Y Piccolo va quedando relegado a una mínima aparición de esas a último momento para salvar a las papas a los personajes. O ya directamente el niñero que cuida a los niñatos. Acá tendría que haber participado más, porque el villano es un Namekusei. Pero bueno, no participa tanto. Más adelante voy a hablar, sí, de su película. Y lo peor que tiene esta y lo que hace que se ubique en el último puesto es la resolución. Que me parece una verga. ¡Kohan! ¡¿Qué esperas?! ¡Silva! ¡Silva de una vez! Sí, lo derrotan silbando. Igual me encanta cuando Piccolo se arranca las orejas para no escuchar. El tipo se arranca las orejas, no importa nada. En realidad el golpe final lo da Goku atravesándolo. Medio parecido a la saga de Piccolo también. Hay que decir que hay por lo menos dos grandes mentiras en el título en español. Goku no se transforma en ningún momento en Super Saiyan. Y en la que viene tampoco. Pero antes de seguir, tengo que hacer una aclaración. En un momento me enrosqué, pero me enrosqué mal, ¿eh? Con qué es una película, qué es una especial, qué es una OVA. ¿Solo tengo que poner películas? Me pregunté. ¿Si pongo algún especial, ¿tengo que ponerlos todos? Me pregunté. No me respondí ninguna pregunta, así que puse todo lo que yo considero película. Es decir, que alguna vez tuve o vi en formato VHS. Lo metieron en un cassette, entonces es una película. No admito discusión. Aclarado esto, procedo. Puesto 16, Dragon Ball Z, Devuelveme a mi Gohan. Película ubicada un par de semanas antes de que Rally llegue a la Tierra y con una trama parecida a cuando Rally llega a la Tierra. Un villano vinculado con un protagonista aparece primero ante Piccolo y después secuestra a Gohan y la única forma de recuperarlo es que Goku y Piccolo unan fuerzas. Y en un momento, el nene se saca y demuestra su verdadero poder. Si hay algo que me generaba mucha confusión de chico era el concepto de canónico y no canónico. Ni siquiera se analizaba mucho eso y menos se lo llamaba por ese nombre. La información que había sobre Dragon Ball y sobre cualquier cosa en general era escasa. Sin internet había que entender por pura intuición que ciertas pequeñas historias no eran parte de la historia general aunque ocurrieran en el mismo escenario y con los mismos personajes. Las películas de Dragon Ball no tenían ningún tipo de marco. Aparecían y listo. De repente apareció un nuevo Saiyan llamado Broly, peleaba con la muchachada y lo derrotaban. Y la confusión estaba en que durante la serie jamás, repito, jamás se mencionaba esto. Más teniendo en cuenta que constantemente estaban diciendo en voz alta todas las cosas que habían pasado o las que estaban pasando en ese momento. ¿Por qué cuando apareció Raditz y secuestró a Gohan, Piccolo y Goku no mencionaron que la semana pasada también lo habían secuestrado? Se preguntaba el niñato Jorjito Pinarello. ¿Por qué cuando Gohan despliega su poder se sorprende como si fuese la primera vez que lo ven? Se preguntaba un niñato Jorjito Pinarello. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntaba un niñato Jorjito Pinarello sobrepasado por la indignación? Con el tiempo aprendí los conceptos de eventos canon y del universo paralelos y me dejé de preocupar por este tipo de cosas. Admití sanamente que ciertas historias no ocurren en el mismo universo de la serie. Por suerte no vi de chico la película La leyenda de Zheng Long donde cuentan de nuevo los primeros capítulos de la serie pero en vez de pilas está este tipo que quiere comer. O La princesa durmiente del castillo embrujado donde cuentan el primer encuentro entre Clint y Goku metiendo en el medio a la bella durmiente. Hubiese sido muy confuso ver cómo se vuelven a conocer personajes que ya se habían conocido. No se le hace eso a los nenes. Encima un par de años después sale El Camino hacia el más fuerte que vuelve a contar exactamente lo mismo. ¿Se vuelven a conocer personajes que ya se habían conocido dos veces? Una generación completamente confundida. Pero volviendo a Devolve a mi Gohan. Lo que me gusta de esta película es el villano. Uno de los mejores personajes no canónicos de Dragon Ball. Garlick Jr. El hijo de Garlick que tiempo atrás quiso ser el dios de la tierra pero como era medio tráunfuga no pudo y por eso ganó Kamisama. El pibito ahora vuelve en busca de venganza. Y tan buen personaje fue Garlick que volvió para la serie convirtiéndose en canónico en uno de los mejores rellenos que tuvo. Otro relleno que me gusta mucho es el capítulo este de Gohan en su etapa de entrenamiento con Piccolo cuando conoce a los pibitos que viven en la calle. Son muy pequeños para convertirse en unos vándalos. Ellos no se merecen ese tipo de vida. Y ya que hablo de rellenos, el peor es obviamente cuando Goku y Piccolo aprenden a manejar. ¿Qué te pasa Goku? No voy a ser yo quien se quede al último. Y igual con el tiempo le tomé cariño. Lo que no me gusta de esta película es el tono infantil que tiene. Más parecido a Dragon Ball que a Dragon Ball Z. Pero si tiene buenas peleas y destaco a que pelean casi todos. Oxatan, Mil, Kamisama y obviamente la muchachada. Peleaza cuando se unen Goku y Piccolo. Más teniendo en cuenta que Piccolo todavía era malo. No es la gran película, pero cumple. Puesto 15, Dragon Ball Z, el hombre más fuerte del mundo. El Dr. Willow es el hombre más inteligente del mundo, pero tiene un defecto. Es un cerebro flotando en un tubo. Su fin ayudante quiere conseguirle un cuerpo para que pueda salir a estirar las patas y quiere el cuerpo de la persona más fuerte del mundo. Y como es un hombre viejo, se quedó en el pasado y cree que ese hombre es el maestro Roshi. Y así como Willow es el hombre más inteligente, el ayudante es el más imbécil porque reúne las esferas del dragón para pedirle a Shenlong derretirle el hierro donde está atrapado el cerebro. Solo eso. Cuando le podré haber pedido que le dé un cuerpo lo suficientemente fuerte como para salir él solo. O poderes relacionados con el fuego. O cagarse en todo y pedir ser joven y disfrutar un poco la vida. Que se yo. Cuando la vi de chico, no me había gustado nada. Pero ahora, con casi ya toda, toda la serie vista, la valoro un poco más porque me gustó volver a ver al maestro Roshi pelear. Ya para Dragon Ball Z, Roshi queda relegado a un alivio cómico, ¿no? El viejo pajero. Pero en Dragon Ball tuvo grandes momentos, como cuando le gana a Goku en el torneo. Yo soy el campeón. Yo soy el campeón. O como cuando transforma al lobo en hombre. La casca de lera. O como cuando llena de sangre al lobo invisible para que Yamcha lo pueda ver. ¿Qué simbolizaba la hemorragia nasal de Roshi cuando se excitaba? Es algo que de chico no entendía y ahora de grande prefiero no entender. Y además, volviendo la película, ¿no? Tiene todos los clásicos. El Kaido Ken. La Genkidama. Gohan enojado. Krillin haciendo algo. Dupla Goku Piccolo. Qué buena dupla Goku Piccolo. Última película de grupo cumplidoras y ahora avanzamos a las películas que tienen algo más. Puesto 14. Dragon Ball Z. La batalla de los dioses. Este fue el gran regreso de Dragon Ball después de mucho tiempo. Una película previa al estreno de Dragon Ball Super. Y Dragon Ball Super después repetiría toda esta historia en algunos capítulos, ¿no? Y se ubica después de la batalla contra Wu e ignora la existencia de Dragon Ball GT. Y esto, la verdad, me rompe las pelotas. Odio que aparezca un producto que niegue la existencia de otro producto. Porque yo ese producto ya lo vi. Ya es parte de mi vida. Ya es parte de mí. Sí, odio que lo hayan hecho en la saga de Halloween tres veces y odio que lo hagan en Dragon Ball. Sí, Dragon Ball GT no fue la gran cosa y le puso un punto final a la historia de Goku. Pero no pretendan que finja que esto no pasó. No puedo. Yo ya sé que existe la fase 4 de Super Saiyajin. ¿Qué querés que haga? En fin. Dragon Ball Z. La batalla de los dioses nos cuenta la historia de un nuevo dios que aparece. Bills. El dios de la destrucción. Un dios más poderoso que el anterior, pero menos que el siguiente. En una de sus dormidas sueña con que pelea con un Super Saiyajin Dios. Entonces va a la tierra a buscarlo y queda a tener risa. Goku es ese Super Saiyajin Dios. Pero con otro color de pelo. Esta película no me gustó en su momento. Y ahora me gustó apenas un poco más. La animación está buena, pero por momentos es muy computarizada. Medio parecido a un videojuego. Igual mucho mejor que su versión televisiva. Destaco que aparece toda la muchachada y siempre es lindo verlo. Una pena que falta Lanch. ¿En qué anda la Lanch? Quiero destinarme para hacer una breve apreciación de Lanch. Un muy buen personaje que tenía una curiosísima particularidad. Era una pida tranquila de pelo azul que cuando estornudaba se convirtió en una rubia resacada. ¿Y ustedes? ¿Qué quieren de mí? Todo su capítulo de presentación está marcado en una especie de Wester. Donde ella es una ladrona temida por todos. Lanch no habrá protagonizado grandes momentos y con el tiempo se olvidaron de que existía. Pero es un personaje memorable que sumó su energía para que Goku derrote a Bu. Fin de la breve apreciación de Lanch. Volviendo a la batalla de los dioses. También destaco que en este momento cuando tienen que ir a fajar a Bills. Aún sabiendo que es un dios superpoderoso. Ten Shin Han no duda ni un segundo en ir a la pelea. Que capo Ten Shin Han. Voy a volver a hablar de él más adelante. Y siempre que haga falta. El mejor y peor momento de esta película lo protagoniza a Vegeta. El peor cuando se pone a bailar y a cantar para estrear a Bills. Malísimo. ¡Bingo! 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 El mejor cuando Bills le pega un sopapo a Bulma y Vegeta se resaca. ¡Nadie toca a mi Bulma! ¿Qué querés? Soy un sentimental. Me gusta Vegeta enamorado. Vegeta protagonizó grandes momentos en la serie. Cuando se hincha las pelotas y mata a Nappa. ¡Vegueta! Cuando Freezer lo derrota y él admite que perdió. Lo cual hace que derrame sus primeras lágrimas llenas de angustia. Se siente realmente humillado. Cuando lo posee, Babidi. Me sentía repugnante. Sin darme cuenta, poco a poco fui formando parte de ustedes y fui teniendo una vida ordinaria y aburrida. Y obviamente, el mejor cuando abraza a Trunks por primera vez. A pesar de ser mi hijo, no tuve la sutileza de abrazarte ni siquiera cuando eras un bebé. Para después sacrificarse por la humanidad. Puesto 13 Dragon Ball Z La resurrección de Freezer Esta película me gusta más que la anterior por la primera parte nomás. Unos muchachines reviven a Freezer que está muerto desde aquella vez que Trunks lo hizo mierda. Así que Freezer vuelve. ¿Es la primera vez que vuelve? No. Ya volvió en otra película que mencionaré más adelante. ¿Es la última vez que va a volver? No. Va a volver más veces de las necesarias. Mirá que lo banco a Freezer. Es el mejor villano y su saga la mejor de la serie. Empezando por la aparición de Vegetta y Nyapa y como los limpian a todos los muchachos. Siguiendo por las fuerzas especiales Ginyu de mis personajes favoritos de la serie. Y obviamente el momento cuando Freezer lo mata a Krillin. Y Goku se transforma en el Super Saiyajin por primera vez. Ver esto por primera vez siendo un chiquilín fue uno de los momentos más felices de mi vida. Ya con esto Toriyama se merece el cielo. Igual cuando lo vi de chico esto no fue ninguna sorpresa porque el título en latino te espoliaba todo. Hoy presentamos finalmente Goku se transforma en el legendario Super Saiyajin. Y siempre te estaban espoliando todo. Te espoliaban las muertes. Hoy presentamos Goku muere. Hoy presentamos Yamcha muere. Kami-sama y Picoro mueren. Pero en ese momento no lo veíamos como un spoiler. Era más bien como un anticipo. Y uno veía el capítulo pensando Ay ojalá no se muera Goku y Safe. Pero no. Si el título decía que se moría, se moría. Y hablando de experiencia, siendo un niñato viendo Dragon Ball, en la tele pasaba mucho que reiniciaban todo el tiempo. Por ejemplo, capítulos y capítulos esperando que Goku llegara a Mekusei. Finalmente llegaba. Y al otro día. Hoy presentamos Aparece un mini Goku. Su nombre es Gohan. Ay no, la puta madre empieza todo de nuevo. Qué frustrante. Igual, enojado y a las puteadas, se veía todo de nuevo. Y posiblemente cuando Goku volvía a llegar a la Mekusei. Al otro día. Hoy presentamos Aparece un mini Goku. Su nombre es Gohan. Así era vivir sin internet. Dependiendo de las decisiones de programación del Magic Kill. Pero volviendo a la película. Decía. Medio de ladrones volver a usar a Freezer después de tanto tiempo. Pero bueno, qué sé yo. Revive y cae en la tierra con un montón de soldados. Y quienes se enfrentan a estos soldados son la muchacha de siempre. Piccolo, Gohan, Krillin, el Maestro Roshi. Y obviamente el más grande de todos. Ten Shin Han. Es raro, sí, que el Maestro Roshi pelea a la par de los demás. Pero elijo creer que hubo un acuerdo entre los soldados de Freezer de pelear con los que tienen más o menos su mismo nivel de pelea. Elijo creer. Lo que no es raro, sino malísimo, es que haya ido Krillin en vez de 18. Yo los acompañaré. Después de todo, mi poder de pelea es superior al de ustedes. No número 18. Maron te necesita. Es mejor que estés a su lado. Ella se quedó cuidando la borrega cuando todos sabemos que ella es más fuerte de Krillin, viejo. Ah, y Krillin trabaja de cana. Banco mucho que esta gente labure. Porque tranquilamente podrían ir a conseguir oro a la cuida más recóndida de la tierra y llenarse de guita. Pero los tipos eligen agarrar la pala. Gran ejemplo. Fuera de esto, me encanta toda esta parte. Y se desploma todo cuando aparecen Goku y Vegeta. Primero, porque no nos habíamos terminado de acostumbrar al pelo rojo que ya se puede poner el pelo azul. Ni se acostumbra al azul porque se viene el gris. Segundo, porque Vegeta también puede, de repente, y sin todo el circo ese que aprendimos en la película anterior. Tercero, porque Freezer también puede cambiar de color. Y último, y no por eso menos importante, porque al final Freezer logra destruir la tierra. Fue un lindo giro que podría haber hecho de esta película algo más original. Tipo Avengers Infinity War. Si se quiere, ¿no? Que pierdan y que tengan que resolverlo en la próxima película. Pero Wish, de repente, tiene el poder de retroceder el tiempo. Y lo retrocede. Goku mata a Freezer y acá no ha pasado nada. La película termina en el mismo punto donde empezó. Malísimo, che. En la siguiente película, Freezer no vuelve, pero conocemos a su hermano. Puesto 12. Dragon Ball Z. Los rivales más poderosos. Con ese título podría ser cualquier película porque siempre son los rivales más poderosos hasta que de repente dejan de serlo. En realidad se llama Cooler's Revenge. Y ahí entendemos que es la de Cooler, ¿no? El hermano de Freezer. Y como dice La Venganza, podremos pensar que es la segunda, pero no, es la primera. Cooler se quiere vengar del tipo que mató a su hermano, aunque medio que le chupo un huevo a su hermano, ¿no? Es una cuestión de orgullo familiar. Goku y los pibitos estaban de campamento cuando de repente... Ay, Goku con su cara de ¿qué pasa ahora? La concha de la madre. Sale a averiguar y se encuentra con el formato típico de Dragon Ball. Villano con múltiples transformaciones acompañado de cuatro secuaces un poco menos fuertes que él. Me gusta el concepto de hermano del villano y creo que se podría haber explotado mejor. Acá usaron la estructura básica sin muchas sorpresas. Por eso me gusta más la continuación. Puesto 11. Dragon Ball Z. Los guerreros más poderosos. Otra vez un título genérico que aplica a cualquier película. En realidad se llama El regreso de Cooler porque Cooler vuelve, pero como no es ningún boludo, y en pedo va a la Tierra, lugar donde Goku lo recontra cagó a palos. El tipo se instala en Namekusei. Igual, cuando te toca, te toca. Porque justo Goku y la muchachada se hacen una escapada de fin de semana ahí. Como si dos estrellas se besaran. Y después de este comentario poético de Roshi, aterrizan y se enteran de lo que pasa. El Cooler instauró una dictadura en Namekusei. Todos los pibitos se van a enfrentar a este Cooler que se hizo chapa y pintura. Ah, toma la concha de tu madre, llegó ahorita. Acá medio que recauchuta en el mini arco de Freezer también con chapa y pintura, ¿no? Cuando cayó en la Tierra con el padre y Trunks lo hizo verga. En este caso le suman un tercer acto medio psicodélico con Cooler convertido en una especie de inteligencia artificial. Es medio flashero y banco que hayan ido por un lugar diferente. Puesto 10. Dragon Ball Z. Una super batalla decisiva para el planeta Tierra. Otro título genérico porque todas las batallas son decisivas para el planeta Tierra hasta que empiezan a ser decisivas para la galaxia y terminan siendo decisivas para el universo y eventualmente van a ser decisivas para todos los universos. En este caso puntual se refiere a la batalla contra Tarles. Un Saiyajin sobreviviente que cae en la Tierra para plantar un árbol mágico y cae con sus súbitos en la formación clásica. El hegemónico, el grandote, el deforme y los bizarros. Le tengo mucho cariño a esta película y por eso está en un puesto tan alto porque fue la primera película de Dragon Ball que vi en el cine y fue toda una experiencia. Hermoso ver Dragon Ball en pantalla grande. Y además pelean todos los guerreros Z, Goku, Piccolo, Krillin, Tenzin Han, Yamcha, Chao, Gohan. Y además tiene un mensaje ambientalista medio confuso. Primero con un incendio forestal y los pibes, en vez de aprovechar para plantar soja, le piden a Shenlong que reconstruya todo. Tipazos. Y segundo porque el árbol ese que mencioné consume todos los recursos naturales del planeta. Aunque nada más confuso que el diseño de Tarles. De chico me quemé la cabeza pensando ¿Por qué? ¿Por qué es igual a Goku? ¿Qué misterio se esconde detrás de esta semilitud? Ya de grande me di cuenta que seguro era porque no tuvieron ganas de diseñar un personaje nuevo y ya fue. Igual a Goku. Momentazo este con Yamcha quedando como un boludo. Lo banco mucho a Yamcha, es medio goma y un poco cheto, pero cuando hay quilombo el tipo se subuma, aunque siempre quede como un gil como cuando lo mataron los Ai-Bai-Man. Que ese miserable estalló, junto con Yamcha. O como cuando la otra vez un androide. Y encima por infiel se perdió tremenda mina. ¿Entonces te casaste con Yamcha Bulma? Ese niño no es mi hijo. Tan pelotudo que qué se llama, le tome cariño. Igual, si no hubiese sido un garga con Bulma, ella nunca hubiese estado con Vegeta y por ende nunca hubiese nacido Trunks, entonces nadie habría salvado a Goku. No es culpa tuya, Yamcha. Era el destino. Y ahora pasemos ya a los peliculones. Películas espectaculares. Puesto 9. La pelea de los tres Saiyajin. Las películas de Dragon Ball no siempre se caracterizan por tener historias originales. A veces presentan historias novedosas, como descubrir que Frieza tiene un hermano, y a veces simplemente es, che, ¿y si aparecen tres androides más? Y sin mucha más justificación que esta, tenemos esta película que expande un poco más el universo de los androides creados por el Doctor Hero, sin sumar absolutamente nada más que buenos diseños de personajes y excelentes peleas. Con lo básico, esta película encuentra su genialidad. Además tiene todos los clichés de Dragon Ball. Irse a pelear en un lugar donde no hay nadie. Héroe y villano teniendo un choque y que el héroe le dé la espalda confiando en que el villano va a caer partido al medio. Picoro apareciendo épicamente. Y por supuesto, momento, esta no es mi forma final. Y todo solucionado por la buena Genkidama. Nada le gana. Película simple y efectiva. Estos androides no son mis favoritos. Si tuviese que hacer un top 3 de androides sería así. Puesto 3. Número 16. El androide emo. Estoy viendo a los pájaros que huyeron asustados porque ustedes causaron alboroto. Puesto 2. Número 17. Que tuvo una peleaza con Picoro. Y puesto 1. Número 18. La que consigue más protagonismo. La que te recaga piñas. La que tiene un pelazo. Y la que confundió a toda una generación de adolescentes cuando escucha que Krillin está enamorado de ella entonces ella lo rechaza. Y no creas que aceptaré tan fácil. ¿Qué? Y tampoco creas que soy agradecida contigo por lo de la bomba. Pero después le da una esperanza. Ya nos veremos. ¿Qué onda? ¿Crees o no crees estar con Krillin? Bueno, igual al final sí porque tuvieron una pibita y son felices. Felicitaciones. Puesto 8. Dragon Ball Z. La galaxia está en peligro. Ah, ¿y cuándo no está en peligro la galaxia? El título en español no es claro. En inglés, un poco más. Dragon Ball Z. Bojack Abound. Las tramas que más me gustan de Dragon Ball son las que implican torneos de las artes marciales. El 21 tuvo momentazos. Como conocer a Nam. Krillin vengándose de los bullies de sus compañeros. Bacterias tirándose pedos. Roshi destruyendo la luna. La luna. Es verdad. Y Goku dándole el agua a Nam. ¿Qué te pasa, Goku? Mi confianza está puesta en ti, Goku. El 23 es mi segundo favorito. El regreso de Tau Pai Pai. Y Amcha haciendo lo que puede. Picoro perforando a Goku. ¡NUEVE! Y obviamente, el gran triunfo de nuestro equipo. ¡Tú no me podrás ganar! Pero por lejos, mi favorito es y siempre será el 22, donde se dan los clasicazos más clasicazos. Krillin versus Chaos. Tenshinkan versus Yamcha. Krillin versus Goku. Roshi versus Tenshinkan. Y Tenshinkan versus Goku. Donde el ganador resulta ser Tenshinkan, el personaje con más huevos de todo el universo Dragon Ball. El que a pesar de no tener el as bajo la manga, hago una transformación y me vuelvo más fuerte, siempre se la bancó contra cualquiera y nunca se comió los mocos. Y encima, si hace algo mal, tiene la decencia de pedir disculpas. Un caballero. Discúlpame por haberte hecho daño durante la pelea. Estoy arrepentido. Esta película arranca con un torneo de las artes marciales. Un confuso torneo de las artes marciales más parecido a los Juegos del Hambre. Y ahí está él, peleando contra Trunks. Y pese a que sabe que va a perder, se manda igual. Trunks. Si no peleas con todas tus fuerzas, no te lo perdonaré. ¿De acuerdo? Y Pablo Yamcha, siempre quedando como un pelotudo. El torneo es interrumpido por la aparición de Bojack y sus muchachos, unos villanos intergalácticos que tiempo atrás fueron derrotados y encerrados por los Kaios, pero cuando Goku mató a Kaiosama con la explosión de Cell, los tipos fueron liberados y fueron a conquistar la tierra. Lo que más me gusta de esta película es que participan todos los muchachos. Soy muy fanático del equipete original. Y aunque con el tiempo fueron quedando desdibujados con la aparición de tantos Saiyajin, es lindo verlos volver, aunque sea para que peleen un rato. Puesto 7 Dragon Ball Super Super Hero Toda una vida esperando una película de Dragon Ball con Piccolo de protagonista y finalmente llegó. En esta moda de robar con la nostalgia de las últimas películas, los que vuelven son los de la patrulla roja y el mismísimo Cell. Un Cell, por supuesto, con otro color. ¿Qué sería de los personajes de Dragon Ball si no se pudieran cambiar de color? Cuando el quilombo se desata, Goku y Vegeta están entrenando con Bills y con Broly, protagonista de una película que voy a mencionar más adelante. Gohan está re pelotudo mal estudiando, así que lo único que se puede hacer cargo de la situación es Piccolo, que está con bastante tiempo libre porque ya está en su etapa niñero. Pero lo bueno es que no se hace cargo cagándose a piños como suele pasar en todas las películas de Dragon Ball. No, usa la técnica y la estrategia. Se infiltra en la guardia de los malos, haciéndose pasar por un soldado y elabora un simulacro para que Gohan deje de ser tan pelotudo mal. Me parece de las películas más originales de Dragon Ball porque apela a otros recursos. Y Piccolo es mi personaje favorito de todo el universo Dragon Ball, porque además de saber pelear, es un sabio, siempre con la palabra justa y el consejo preciso. Es el personaje más maduro de la serie, quizás por su dura infancia, nacido por el puro deseo de venganza de su padre, y que pasó sus primeros años solo, viviendo como los demás niños eran felices. Pide un deseo. Sí, pide un deseo. Un clásico de Dragon Ball es que los personajes malos se hagan buenos. Empezando por Goku, que el destinado a destruir la tira recibió un golpazo en la cabeza y se hizo bueno. Y siguiendo por Ullong, Yamcha, Krillin, Tenshinhan, Chao, Vegeta, todos. Todos los malos en algún momento se redimieron, pero la mejor redención fue la de Piccolo cuando sacrifica su vida para salvar a Gohan protagonizando mi momento favorito de toda la serie. No fue tan aburrido estar contigo durante un año. Gohan, te quiero. ¡Señor Píjaro! Originalmente esas no fueron sus últimas palabras. En inglés le dice esto. Goodbye, my friend. Y en japonés le dice esto. Shinonaioko. Goh... El te quiero fue un agregado latinoamericano porque así somos viejos, nos queremos y no nos da vergüenza decirlo. Volviendo a la película. Por supuesto que todo se resuelve con una super batalla y es la parte mejor animada y más linda visualmente. El Supercell es una locura y la pelea con Piccolo gigante y naranja... Ah, sí, pará. Piccolo también se puede cambiar de color y quizás eso es lo que no me guste tanto, pero bueno. La pelea con Cell gigante y Piccolo gigante está buenísima. Gran película y agradecido estoy por darle el protagónico a Piccolo. A ver, ¿cuándo una película con Ten Shin Han como protagonista donde nos demuestre que también puede cambiarse de color? Me gustaría que sea violeta. Lo más parecido a tener un protagónico de Ten Shin Han es la película Una aventura mística. Acá es el Patoa de Chavos, que es un emperador que quiere encontrar una muñeca perdida que también es su esposa. Rarísimo, sí. Pero como no soy emperador japonés, no opino. Cuestión que la desaparición de la muñeca es toda una trampa del maestro Zuru que quiere tomar el poder. Acá aparecen casi todos los integrantes de la patrulla roja, incluso Tau Pai Pai, que hace su técnica de matarte con la lengua. Cuestión que en un momento Ten, con el cerebro lavado por el maestro Zuru, tiene que matar a Chavos. Somos amigos. No, nosotros no somos amigos. Pero no puede. No puede matarlo, porque lo ama. Recibiré el castigo que me des. No, Ten. Nosotros somos amigos. Tú me salvaste la vida. Puesto 6. Dragon Ball Z. El poder invencible. A ver. Al lado de mi casa hay un gimnasio. Y todos los días a las 8 de la mañana se ponen a entrenar y a gritar todo con reggaetón al palo. Durante diciembre y enero me taladraron la cabeza con que alguien saca a bailar a la morocha. La pasaban 3 veces por día. Los odio, porque yo quería seguir durmiendo, pero no podía. Así que, ¿cómo no lo voy a entender a Broly si le rompieron las pelotas desde que era un bebé no dejándolo dormir? Chabón, sí. Hacé los mierdas todos, yo te banco. Obviamente, Goku no es el responsable de todas las penurias que pasó el pendejo, todo el infierno que vivió. Si lo tienen medicado con los ansiolíticos, está tranquilo, medio emo. Ah, pero cuando se le va el efecto de la medicación, el tipo se saca. Su padre, Paragas, hace todo un simulacro para llevarse a los alien a un planeta y hacerlos cagar a todos. El problema es que Broly es irascible y cuando lo vio a Goku se acuerda, este fue el hijo de remilputa que no me dejaba dormir. Y ahí se va todo el plan en el carajo. Broly, mi personaje no canónico favorito, el más fuerte de todos, el que te cagaba piña sin asco, el incontrolable. Y por eso es el que aparece en más películas. Hay dos continuaciones que estarían en el último, ultísimo lugar de este top. Porque son malísimas. Una es el regreso del guerrero legendario. Broly llega a la tierra con deseos de venganza, pero se queda a dormir un rato. Merecido. Goten, Trunks y Videl están buscando las esferas y caen en una secta. Goten se larga a llorar con tanta mala suerte, mirá que tendré que tener mala suerte, que justo está Broly ahí durmiendo y piensa, uy la concha, la lora, otra vez este pendejo. Y ahí caga piña a los pibes y cae Gohan. El único momento que destaco es este Kamehameha de Goku con los pibes. Lindo momento. La continuación es peor aún, unos científicos reviven a Broly, que es una cosa rara, y bueno, no aparece ni Pico, ni Goku, ni Ten Shin Han. Pero bueno, último lugar para estas dos películas. Y ahora llegó el momento de las grandes obras de arte de Dragon Ball. Puesto 5, Dragon Ball Z, el ataque del dragón. Seguramente nunca nadie se preguntó ¿De dónde sacó Trunks la espada? Pero esta película trae la respuesta. Acá ya nos ubicamos después de la saga de Majin Buu, que no es de mis sagas favoritas, porque creo que da muchas vueltas sobre lo mismo y llega a cansar, por lo menos a mí, ¿no? Pero eso sí, tiene un finalazo, con Goku haciendo la Genkidama, obvio. Pero lo lindo acá es que reaparecen muchos personajes de la historia de Dragon Ball para dar energía. Y el gran momento es cuando Mr. Satan resignifica su rol de héroe. Él, obviamente es un chanta, no se hizo pasar como el tipo que mató a Cell. Pero acá utiliza ese lugar de ídolo popular para convencer a la gente de que done un poco de energía. Es acá cuando Mr. Satan realmente se convierte en un héroe. Más vale que reaccionen de una buena vez, ¡COPEREN! ¿Que no piensan escuchar este favor que les estoy pidiendo? ¡Danos con fuerza! ¡Áganlo! 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 Y bueno, lo hacen pija a Majin Mujer. ¡Kofu! ¡Kangaroo! ¡Papá! ¡Kofu! ¡Bien hecho! Después de esto, el mundo entró en un periodo de paz y armonía, pero duró lo que un pedo nunca nasta, porque aparece un viejito que tiene una cajita musical y quiere invocar a Shenlong para liberar lo que hay adentro. Nuestros héroes, que ya tendrían que haber aprendido a no confiar en nadie porque siempre suelen ser unos hijos de puta que quieren destruir el universo, juntan las esferas del dragón y abren la cajita liberando a uno de los mejores personajes no canónicos. Tapión, el músico indie, depresivo y con insomnio. Lo que nos contó ese anciano era cierto. Aunque en realidad lo que el viejo petero este quería liberar era una especie de Godzilla partido a la mitad para destruir todo. A pesar de que tiene peleazas y un Goku Super Saiyan 3, lo más lindo de esta película es el vínculo entre el pequeño Trunks y Tapión. Tengo un poco de hambre. ¿No quieres comer conmigo? Trunks, ven Tapión, ese hermano mayor que nunca tuvo o ese padre que sí tuvo pero que jamás le mostró amor. Y el momento más dramático es cuando el chiquirín lo tiene que matar para salvar a la Tierra. Obviamente la reina absoluta de la serie, que siempre está solucionándole la vida a todos, le da una máquina del tiempo a Tapión para que viaje a un pasado más feliz. Y así Trunks consigue la mítica espada con la que parte al medio Frieza. Puesto 4, Dragon Ball Z, fusión. Esta fue la primera película que tuve en formato físico, en VHS. Tenía 11 años, o 12, no me acuerdo, y se la compré a un amigo como regalo de cumpleaños. Le compré este VHS y un cómic de Alien vs. Depredador. Cuando me estaba llevando a mi papá al cumpleaños, me cayó la ficha. Yo nunca había tenido una película Dragon Ball. Esta era la primera que tenía a mis manos y se la iba a regalar a otra persona. Por supuesto, recapacité y me la quedé. Así que también es la primera película que vi de Dragon Ball y por eso le tengo un cariño en particular. Y además que es excelente, ¿no? Acá conocemos un poco más del otro mundo. Mientras se desarrolla un torneo de las artes marciales de muertos, hay una especie de lavarropa celestial que lava almas y las quita la maldad. Un empleado precarizado que trabaja por la mínima y seguro es tan negro. Si me siguen bajando mi soldogro, trabajaré de gratis y no es justogro. Se olvida de vaciar los tanques y explota toda la mierda. Empieza el caos y la desesperación porque los muertos vuelven a la vida. ¡Es el abuelo convertido en fantasma! Si mi memoria no me falla, morí hace 5 años, pedo. ¡Quítenme la estaca! ¡Que alguien me quite la estaca o me quiten el juicio! ¡Romeo, qué horror! ¡Te has sometido en un anciano! ¡Es algo inevitable, Julieta! Esto parecía ser una versión alternativa a Romeo y Julieta, porque bueno, Romeo también tendría que estar muerto. Pero qué sé yo, como no soy Shakespeare no hablo. Y encima hacen un cameo de los villanos clásicos. Y encima Satan pelea contra unos zombies. Y encima Goten y Trunks se enfrentan a los nazis. ¡Qué delirio esta película! Y esto ni siquiera es la trama principal, ¿eh? La trama principal es un bebé gigante y amarillo invencible que encima después se transforma en un tipo rojo más invencible. Goku y Vegeta tienen que hacer la fusión para lograr derrotar al tipo. Y acá, 3 momentazos. Toda la charla donde Goku tiene que convencer a Vegeta para fusionarse. Aquí estirarás la pierna izquierda igual que yo lo hago. ¿Por qué quieres que haga esas ridiculezas? La fusión fallida. ¡Ya verás, te mandaré al infierno! Y obviamente la fusión final. Momento épico. Puesto 3. Dragon Ball Super. Broly. Bueno, acá volvemos a lo mismo que ya hablé al principio, ¿no? Porque esta película niega otras dos películas. La de Broly, que ya hablé. Y la de Bardak, que todavía no hablé. Acá tenemos una nueva reinvención de ambas historias. De la de Bardak voy a hablar después. Esta película contradice la otra de Broly, porque en este universo Broly no nace el mismo día que Goku, nace más o menos el mismo día que Vegeta. Y por los celos que tiene el rey Vegeta, que un soldado de clase baja sea más fuerte que su hijo, es que lo manda a vivir a un planeta en el culo del universo. La bronca y el odio de Broly surge porque se crió en un lugar inhóspito, con un padre maltratador, un collar que le da electricidad y comiendo todos los días mierda de garrapata. Se justifica muchísimo más la furia que lo lleva a cagar a piñas a cualquiera que se los cruce, porque la verdad, tuvo una vida horrenda, ¿no? Es una bestia imparable e incontrolable que lo recaga piñas a Goku. Lo recaga piñas a Vegeta. Y lo recaga piñas a Freezer. Esta película está en el puesto 3, primero por todas las historias que toca. Conocemos más a Bardak, a la mamá de Goku, el vínculo Rai's Vegeta-Nappa, el ascenso de Freezer, la historia de Broly y después la línea argumental principal. Y después, bueno, todo lo que hace lo hace bien. Mirá lo que es esa animación, una locura. Y la música es buenísima. Y la música es buenísima. Y luego, Dragon Ball Z, un futuro diferente. No creo que estar constantemente cagándose a piñas sea algo beneficioso para la salud. Y Goku literalmente pasó su vida peleando. Los recontra cagaron a piñas en todas las etapas de su vida. Los fajaron siendo un niño, los fajaron siendo un adolescente, los fajaron siendo un adulto, los fajaron en la tierra, los fajaron en otros planetas, los fajaron estando vivos, los fajaron estando muertos. Esto, sumado a una pésima alimentación, hizo que el adulto tuviese problemas del corazón. No descarto tampoco que el responsable sea el Kaioken, técnica compleja que, como le dijeron, no tenía que usar tanto y el tipo lo usaba varias veces en una misma pelea. Tampoco descarto algún virus que se haya pescado por andar ahí sin barbijos por cualquier planeta. Ni tampoco descarto que sea hereditario. Capaz que Bardock tenía problemas cardíacos pero no vivió para saberlo. Pero bueno, pasó. Afortunadamente aparece un muchachito del futuro para dar una medicina y asunto arreglado. Goku se recuperó. Vegeta se transformó en Super Saiyajin. Krillin conoció el amor de su vida. Tuvo el gesto de amor más grande de todo Dragon Ball. Gohan se transformó en Super Saiyajin 2. Y después derrotó a Cell, ayudado por Goku, obvio, ¿no? Por Goku y por Tenshinhan, que en un momento se la recontarrebancó contra Cell. Contra el mismísimo Cell. ¡Nuevo Kiko-Huu! El mundo se salvó pero la línea de tiempo de Trunks quedó como quedó. Y en esta película te cuentan qué pasó ahí. Goku sí se murió justo cuando aparecieron los androides a ser pija todo. Sin nuestro héroe la muchachada no tuvo chances y murieron todos, uno por uno. Los únicos sobrevivientes fueron Gohan, Trunks y Bulma. También Roshi, Pugar, Ulun y la Tortuga, pero esos cagones están escondidos en un submarino. Lo más raro de esta película es que a pesar de que estos dos androides estuvieron más de 10 años recorriendo el planeta, matando a los humanos y destruyendo todo, las ciudades que todavía no fueron afectadas seguían funcionando como si nada. La gente iba a laburar, iba a hacerlos mandado, al parque de diversiones. O sea, este tipo se puso el traje y fue a laburar al local de la ropa aún sabiendo que los androides andaban por ahí. Increíble la cultura del trabajo de Japón. En un momento Gohan pierde un brazo y esta pérdida de brazo está en el puesto 3 de pérdidas de brazo en Dragon Ball. En el puesto 2 está esta de Piccolo cuando se lo arranca en el torneo y descubrimos que tiene el poder de la regeneración. Y en el puesto 1, no quiero ser reiterativo, pero... Ten Shin Han pierde un brazo y sigue peleando igual. ¿Puede ser que haga todo bien este pelado? No hay esperanzas en este futuro. Ni Gohan puede contra los androides que cae derrotado, no sin antes decir una de las mejores frases de toda la serie. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y el mejor momento es cuando Trunks lo encuentra muerto. La lluvia, los tonos oscuros, esa luz roja que parpadea, la cara de Gohan hundía en el agua y la música. Siempre la música. ¡Qué drama, por favor! Por suerte está ella para solucionar las cosas. Bulma se inventa una máquina del tiempo y lo manda al pibe del pasado con la medicina para curar Ogú y así tener, sí, un futuro diferente. Gran película, gran película. Pero no tan grande como la del primer puesto. ¿Qué es una película? ¿Es un especial? ¿Es un OVA? ¿Es un telefilm? ¿Es un tape de gran hermano? ¿Qué me importa? Para mí es lo mejor que se hizo de Dragon Ball por fuera de la serie. Puesto 1. El papá de Ogú. Durante todo Dragon Ball creíamos que Ogú había nacido en la Tierra. Su cola no llamaba la atención porque en ese mundo la genética sigue sus propias reglas y como si fuesen ciudadanos de Chernobyl te podías encontrar con una gran variedad de composiciones físicas. Desde un tipo con tres ojos, uno sin nariz, animales antropomórficos y hasta un gato que flota y se transforma en cosas. El único familiar vivo que conocíamos de Ogú era el abuelito que murió en sospechosas circunstancias y reaparece brevemente años después para protagonizar uno de los momentos más emotivos de la serie. Pero si eres mi abuelito, eres mi abuelito, ¡Abuelito! ¡Abuelito! Ya para Dragon Ball Z nos enteramos que Ogú no es humano, es un extraterrestre nacido en el planeta Vegeta y destruido en sospechosas circunstancias. Durante toda esta etapa nos dan pequeños indicios de lo que pasó con la raza Sariahin hasta que finalmente, en 1990, sale esta película que cuenta todo. Acá además de conocer a un pequeño y cédico de Vegeta y a un Nappa antes de la alopecia, conocemos a uno de los mejores personajes no canónicos de la serie. Bardock, el papá de Goku. ¡Qué personaje! Un Saiyajin recontra pulenta que durante uno de sus rutinarios genocidios es castigado por el poder de tener visiones del futuro. Poco a poco podrás ver cómo será el aterrador fin de tu raza dentro de tu mente. Así puede ver, no solo fragmentos de la serie, sino también la destrucción de su planeta y de su especie a manos de quien era su gobernante, el triple hijo de puta Freezer. Como si fuese una tragedia griega, Bardock se convierte en un oráculo que puede contemplar su propia extinción, pero no puede hacer nada para impedirlo. Y tiene los huevos tan grandes que se manda él solito a cagar a piñas a Freezer, pero no sirve de nada. Él, con solo mover un dedo, aniquila una sociedad entera, riéndose, mientras los destellos de la destrucción se imprimen en su cara y frente a la mirada atónita de sus subordinados que seguramente piensan este viejo hijo de remil puta algún día nos va a matar a todos. Esta película es mi favorita por muchos motivos. Primero por la historia que nos cuenta, algo que queríamos saber desde que descubrimos el origen de Goku. Segundo por el tono trágico que hace que se diferencie del resto de las películas. Tercero por las peleas, también increíbles. Cuarto por este momentazo, cuando la nave de Bardock se cruza con la de Goku. Quinto por la música, espectacular la musicalización de esta película. Como ya dije, la película de Broly niega esta obra y nos da otro origen, parecido pero distinto. En la nueva, la ya canónica versión, Bardock no tiene poderes premonitorios, simplemente se da cuenta que algo raro pasa. En la versión original, le chupa un huevo a su hijo y acá no. Bardock ningún hombre saiyajin se preocupa así, tanto por sus hijos. Como sospecha que en algún momento se pudre, toma la decisión de mandar a su hijo a otro planeta. Acá es mejor persona y mejor padre. Y mirá que reflexión que tira acá. Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. Después lo demás, es igual. Freezer destruye el planeta y Bardock muere. Y aunque me quedo con esta versión del rol del padre de Bardock, nada está a la altura de la muerte original. Dramática, devastadora, irremediable. ¡Kakara! Como suele ser la muerte en la vida de real que además es repentina y nos deja un vacío en el cuerpo que intentamos rellenar rememorando aquellos buenos momentos que nos dio la persona que ya no está. El primero de marzo del 2024 murió un señor japonés que nunca vi en mi vida, pero creó todo, todo, todo este universo que intenté resumir en apenas una hora y que me acompañó durante toda mi infancia, mi adolescencia, mi adultez y me va a seguir acompañando porque como dice el mismísimo Bardock, lo importante es al menos una vez en la vida preservar algo y Akira Toriyama va a vivir para siempre porque la gente que nos hace feliz nunca se muere, queda inmortalizado en cada recuerdo que alguna vez nos hizo feliz. Y todo esto comenzó solamente por una esfera del dragón. Pero tú no sé, eres un poco diferente de mí, te ves distinta. Es porque soy una chica. ¿Una chica? Nunca había visto una. ¡Yo quisiera conquistar a Bulma! Pelón. ¿Qué dijiste? Pero si tú también estás pelón. ¿Qué no te has visto? No es cierto. ¿Qué? ¿Va a otro, Roshi? ¡Krelin! ¡He vengado su muerte! ¡Goku! ¡Eres increíble! Tenía muchas ganas de verte. Nunca me diste la oportunidad para agradecerte. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Atención! ¡El participante Goku ha decidido casarse! No puede ser. Adiós a todos. ¿Qué? Goku, no estarás pensando en mí. ¡Goku! ¡Papá! ¡Qué niño tan vigoroso! Eres idéntico a mí, supongo que eres muy fuerte. Cuídate mucho, hijo. ¡Ah! 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 ¡Bapá! ¡Ah! 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 Espero que renazcas como un buen tipo Te estaré esperando para pelear Yo también entrenaré Entrenaré mucho para volverme más fuerte Mi papá es una gran persona ¡Tómela! ¡No! ¡Te podrás muy bien! ¡No! ¡Espera por favor! Y siempre me ha dado valor para seguir adelante Ahora ve a pelear Gohan y los demás recordaban como era la forma de ser de Goku Ahora que se encuentra en el otro mundo ¡No! 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 ¡ Gracias.